Cuasar TV, las noticias de Michoacán Los familiares de Antonio aún no lo pueden creer, su muerte a manos de policías en Estados Unidos los tomó por sorpresa y pese a que su mamá viajó para recibir su cuerpo, el dolor los tiene consternados La mera verdad como que no, la mera verdad como que no creo que haya pasado eso En la casa donde vive su mamá y algunos de sus hermanos reciben el cariño y solidaridad de los vecinos que con ellos organizarán un novenario para rezar por el eterno descanso de Antonio Para Cuasar TV, Sandra Sainz Diputados locales de Michoacán aprobaron un punto de acuerdo presentado por el diputado priista Omar Noé Bernardino Vargas mediante el cual se hace una enérgica protesta al gobierno de Estados Unidos por la ola de abusos, vejaciones y asesinatos de connacionales como el caso de Antonio Zambrano Montes Ya van varios connacionales que han sido asesinados a manos de policías americanos y a estos no se les ha castigado El más reciente asesinato fue el que cometieron en contra de nuestro paisano Antonio Zambrano Montes fue el balaseado y privado de su vida por tirar piedras Estas piedras las intercambiaron por balas El diputado originario de Aquila exhortó a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal así como al Congreso de la Unión a adherirse a este punto de acuerdo en el que a través del presidente Enrique Peña Nieto se busca hacer llegar el reclamo al gobierno norteamericano Diversos sindicatos integrados en el Frente Cívico Social anunciaron paro de labores y bloqueos en oficinas federales, estatales y municipales de todo el estado de Michoacán para el viernes 20 de febrero tras el incumplimiento de sus demandas Nos vemos en la necesidad de volver a tomar las calles Vamos a hacer acto de presencia como Frente Cívico Social en todos los espacios de gobierno federal, estatal y municipal en toda la geografía del estado de Michoacán Debido a que el gobierno del estado no nos ha dado la atención debida a todas las organizaciones y nos han estado dando largas a la resolución de nuestros problemas En rueda de prensa, algunos dirigentes de las más de 25 organizaciones sindicales que integran este frente se dijeron desesperados ante la falta de respuesta del gobierno que argumenta falta de recursos económicos para solventar sus demandas Para Cuasar TV, Sandra Sainz Con una meta de comercialización de más de 30 toneladas de productos pesqueros y acuícolas que serán ofertados con descuentos del 10 al 30% inició el programa de Cuaresma 2015 en Michoacán Les vamos a ofrecer lo tradicional la tilapia, el filete de tilapia quizá traigamos camarón estamos negociando para traer algo de camarón pescado de mar pescado huachinango pargo, robalo que se irá a traer pescado de segunda En Morelia, en coordinación con el ayuntamiento se establecerán cinco puntos de venta uno en manantiales, otro en la Secretaría de Educación otro en el bosque Coctemoc así como en las oficinas del registro público de la propiedad además de que se dispondrá de una unidad móvil que recorrerá las oficinas de las diferentes dependencias que conforman el gobierno del estado Para Cuasar TV, Sandra Sainz Monarcas Morelia atraviesa un mal momento como en el torneo pasado y se ubica al final de la tabla de posiciones con apenas tres puntos en seis jornadas La causa se debe a varios factores reconocen jugadores purépechas Es un conjunto de varios detalles goles evitables faltas de concentración a final de cuentas son cosas que terminan por afectarte, por mermarte y que bueno a lo largo de la mala fortuna frente al marco que no nos ha venido nada bien creo que es un conjunto de todo eso Cabe destacar que a pesar de los bajos resultados los jugadores apoyan a su cuerpo técnico y esperan revertir su mala racha en su próximo partido contra Puebla en la jornada 7 del clausura 2015 Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez Cuasar TV, las noticias de Michoacán ¡Suscríbete al canal!